Las burbujas especiales que se están edificando en el estacionamiento del Hospital Juan Grajan Casasuz, iniciarán labores en los próximos días luego de que esta estructura se encuentra un 90% para hacer concluida su construcción. Esto, luego de que se diera a conocer que ya concluyeron con la instalación de los domos, que van a ser utilizados por atención de aquellas personas que presenten la sintomatología por haber sido contagiados por el COVID-19, considerado por los especialistas como el mal del siglo. Dentro de los datos que fueron recabados por Diario Presente, estos espacios se pretenden sean utilizados para aquellos pacientes que van a ser catalogados como de prealta. El proyecto se presentó a la Dirección General del Hospital con la intención de extender el tamaño de las camas sensables para la atención de pacientes positivos. En este sentido, se está analizando la decisión de utilizarlas para pacientes que puedan ya no requerir tanta atención desde el punto de vista hospitalario y pueda ponerse un módulo de prealta o que sean pacientes que requieran una unidad de cuidados intensivos con capacidad para 40 pacientes totales. Sin embargo, por su capacidad se puede utilizar para todo, pues existen varias burbujas. En la zona se instalarían 40 camas al interior de estos domos. Habría diferentes áreas, dentro de los cuales están módulos de atención temprana, terapia intensiva y hospitalización. Con información de Felipe Rosales, para Sistema Informativo de Tabasco, Adriana Wilson.